En los equipos de en medio de salir tampoco tenemos muchas referencias, pero estamos contentos. Bike Exchange es un buen equipo para tener en cuenta, así que no perder mucho tiempo con ellos está bien. Bueno, el recorrido era bastante técnico, la primera parte era complicada, luego había algún tramo húmedo todavía, pero bueno, en general las cronos por equipo son siempre muy exigentes y se hacen muy duras. Miquel, le hablamos de Colombia, el trabajo de Santiago y el trabajo del día de hoy, como lo vio en una contra el globo por el equipo, que él con su corta edad pocas son las que ha corrido. Sí, yo creo que no tiene mucha experiencia aún en estas cronos y ha aportado su granito de arena, así que contentos.